Si callas oirás llorar Ay mendigo, ay rey Tengo escrito en la pared Vas juntos miedo y placer Los gatos de la ciudad Hoy tú los escucharás Los gatos de la ciudad Que gritan cada vez más Quizás juntos tú y yo Pudimos hacer callar Los gatos de la ciudad Aquí nada me atalla Si callas oirás llorar A este lado de la ciudad Tu imagen no puedo borrar Mi llanto brota al recordar Los gatos de la ciudad Hoy tú los escucharás Los gatos de la ciudad Que gritan cada vez más Los gatos de la ciudad Hoy tú los escucharás Hoy tú los escucharás Los gatos de la ciudad Que gritan cada vez más Si, los gatos de la ciudad Si, los gatos de la ciudad Hoy tú los escucharás Los gatos de la ciudad Que gritan cada vez más Hoy tú los escucharás